Música Sin música, yo no creo que nadie pueda vivir sin música Tú puedes vivir sin música Soy limeño, lo dice mi DNI Y he tratado de jugar limpio en la vida Música Todos vuelven a la tierra en que nacimos Al embrujo incomparable Música Música Eso es la vida El bailar, el darle más vida a la vida Eso es la vida Música Cáime palomita Cómo será mi piel junto a tu piel Cómo será mi piel junto a tu piel Cardón, ceniza, cómo serás Cada vibración de música me hace vivir Pone en vibración las fibras sensibles que tengo dentro Música 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 Música